En la nueva temporada de Gran Hermano Argentina, que estrena este 11 de diciembre, ya no se verá la casa 24-7 en Pluto como fue el año pasado y como también lo hizo Gran Hermano Chile. A diferencia del año pasado, este año compró la transmisión DirecTV Go. Te enseño cómo podés ver la casa 24-7 a partir del 11 de diciembre. Hay que descargarse una nueva app, hay que registrarse con nuestros datos y hay que instalar todo otra vez como si fuese el primer día. Lo que se conoció como Pluto ya no va a servir más, hay que desinstalarla y hay que instalar DirecTV Go. Hay que registrarse sin costo a partir del 2 de diciembre cuando la aplicación ya esté vigente y uno pueda acceder. Va a ser completamente gratis, atención con esto, no van a tener que pagar nada ni aquellas personas que tengan ya DirecTV contratado. Y también va a ser gratis para aquellas personas que no tengan DirecTV. La versión que sí va a ser paga es una transmisión exclusiva con 4 cámaras donde vos podrás elegir qué cámara ver. Pero si tenés o no tenés contratado DirecTV, lo vas a poder ver igual. ¿Cuáles son los pasos? Tienes que registrarte a partir del 2 de diciembre sin costo en DirecTVLA.com. No te van a pedir ni tarjeta de crédito, ni de débito, ni ninguna forma de pago. Te vas a bajar en tu celular o en tu Smart TV la aplicación de Go, DirecTV Go. Ingresás los datos con los cuales vos te registraste en esa página web con tu usuario, con tu contraseña y listo. A partir del 11 de diciembre vas a tener disponible la aplicación 24 horas en vivo de Gran Hermano Argentina sin costo alguno.